¿Qué es la corrupción de la libertad política? De las instituciones, la corrupción política y el uso intencionado del lenguaje corren paralelamente. La corrupción del lenguaje tiene siempre una intencionalidad política. Pues lo mismo ocurre con la justicia. De modo que le seguimos llamando justicia a lo que no es, también estamos acostumbrados a llamar jueces a quienes no lo son, son simples delegados de los partidos o tribunales también a lo que no lo son. Esto ocurre con, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional, de tan común en la prensa hegemónica a finales de año y ya a comienzos de este. Así llamamos tribunales a órganos que simplemente son reunión de los delegados de los partidos o meros órganos administrativos sin poder jurisdiccional alguno. Es que si ya resulta una hipérbole llamar tribunales a algunos como el Tribunal de Cuentas, al Tribunal para la Defensa de la Competencia o a los Tribunales Económico-Administrativos, cuando en realidad son simples órganos administrativos, los fiscalizadores presuntamente de la actividad pública o privada que carecen de potestad jurisdiccional alguna, vamos también camino a que los órganos dependientes titularmente del Consejo General del Poder Judicial sufran la misma consideración meramente nominal ante la pasividad de sus burocratas integrantes que no son sino delegados políticos de los partidos estatales. El Tribunal Constitucional es sabido que no es siquiera un tribunal que está fuera de la jurisdicción, que no hay que ser juez para formar parte de ello, sino que hay que ser obediente a los mandatos del poder único legislador y ejecutivo que domina así también el mal llamado poder judicial. Por tanto, existe una corrupción del lenguaje con intencionalidad política y de sometimiento de la justicia al llamar tribunal a lo que no lo es y justicia a lo que no lo es. Pero no es el único caso. Estamos acostumbrados igualmente a oír hablar de jurisdicción civil, jurisdicción penal, jurisdicción social, cuando en realidad, o jurisdicción contencioso-administrativa, cuando en realidad, es una utilización también torticera del lenguaje para fragmentar, para acabar con el principio de unidad jurisdiccional. El principio de unidad jurisdiccional no tiene tanto que ver con la dispersión territorial de los órganos y la interrelación y dependencia de una única autoridad, como del imperium a la hora de impartir justicia que reside en las resoluciones de cada uno de ellos y su facultad de ser revisadas. En tal sentido, el principio de unidad jurisdiccional lo que nos dice, o lo que viene a suponer, es que reside el mismo imperium estatal, la misma coactividad, en las sentencias que dicte cualquier juzgado de paz o de primera instancia de cualquier pueblo de las montañas que en el propio Tribunal Supremo. Una cosa es que cada uno de ellos conozca por competencia objetiva o territorial de distintos aspectos. Otra cosa, pero ese principio de unidad jurisdiccional significa que, una vez alcanzada la firmeza de una sentencia dictada por uno u otro órgano, independientemente de su situación en la jerarquía organizativa de lo judicial, son exactamente igual ejecutables. Es igualmente obligatorio cumplir la sentencia de un juzgado de paz de cualquier pueblo pequeñito que del propio Tribunal Supremo. Eso supone esa obligatoriedad en el cumplimiento de las resoluciones, es lo que supone el principio de unidad jurisdiccional. Pues bien, cuando hablamos de jurisdicción social, jurisdicción penal o jurisdicción civil o administrativa, se está fragmentando de manera deliberada ese principio de unidad jurisdiccional. Lo correcto sería hablar de orden jurisdiccional social, orden jurisdiccional civil, orden jurisdiccional penal, a título de ejemplo. Lo mismo ocurre con la dispersión territorial de los órganos y la intención deliberada de constituir en microtribunales supremos cada uno de los que agotan la organización territorial autonómica. Por eso, y también en perversión del lenguaje, que afecta a una intencionalidad o que tiene una intencionalidad política decisiva y corruptora del concepto de justicia, oímos hablar de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, cuando en realidad debería oírse hablar de Tribunal Superior de Justicia en Madrid, en Galicia, en el País Vasco o en Andalucía, a título de ejemplo. Esto no es nuevo. Ya la legislación social franquista también llevaba magistraturas de trabajo al ejercicio por el sindicato vertical de lo que denominaban justicia social. Todo ello bajo la dependencia absoluta del Ministerio de Trabajo, valedor último del fuero de los trabajadores otorgado por el entonces dictador. De la misma forma, se llama hoy Tribunal Constitucional a la reunión de esa élite leguleya de los partidos para seguir de filtro de conveniencia a la legalidad vigente. En lo que le importa no es el principio de legalidad, lo que importa es el principio de oportunidad. Podemos ver con estas comparaciones como efectivamente se pasó de la ley a la ley, pero de la misma manera que entonces no existía libertad política, tampoco lo existía hoy como tampoco existía antes independencia judicial, ni lo existe ahora. Existe una división de funciones en que efectivamente con Franco existían unos tribunales, o lo que se llamaban tribunales, y de la misma manera ello ocurre ahora, sin que haya ninguna diferencia sustancial en esa relación de dependencia de la justicia de la clase política. Y es que la administrativización de la forma y los procesos para impartir justicia es una nota característica de la ausencia de independencia judicial, a causa de la natural tendencia expansiva del poder político. Sin instituciones inteligentes que delimiten claramente las esferas de actuación de los tres poderes clásicos, en realidad dos poderes políticos y una facultad estatal, que es la jurisdiccional, llamando, como digo, solamente coloquial o meramente de manera dialéctica, lo que en realidad es una potestad judicial, Montesquieu decía que el judicial es presquenul, la tendencia centrífuga de la actuación política es absolutamente inevitable. También llamar poder al judicial de manera directa y uniforme, no ya meramente coloquial, tiene una verdadera intención, porque lo que se pretende de verdad es tener poder sobre esta forma de administrar la justicia, es tener un poder controlador por la clase política, por los políticos, por los partidos políticos, sobre los jueces. La fagocitación de lo judicial por la política desemboca así en que sean meros departamentos administrativos, subrayándose que estamos ante una división de funciones, no ante una separación de poderes, ni ante una independencia judicial. La orgánica de la justicia se dirige así, la organización judicial, no a garantizar su independencia, sino a un simple problema de distribución, de eficiencia en la asignación de recursos, garantizando eso sí siempre su propio sometimiento. Si por el Ministerio de Justicia fuera, los jueces se sustituirían desde luego por ordenadores capaces de resolver las controversias jurídicas de manera automática, metiéndoles previamente las instrucciones que a ellos conviniera. Es claro que, como digo, en consecuencia programaría, encendería y apagaría esta misma clase política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!